Noche de Guad, Noche de Amor Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial Gloria a Dios, gloria al Rey 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 Noce de paz, noce de amor Corazón brilla allá y los ángeles cantando están Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial Gloria a Dios, gloria al Rey, los ángeles cantando así Gloria a Dios, gloria al Rey, los ángeles cantando así Gracias por ver el video.